No eran ni las 7 de la mañana y la afición Jaguar ya estaba a la espera del mayor ídolo de la historia de Chiapas Jaguar. La afición llegaba al aeropuerto Ángel Albino Corzon con la idea de recibir a nada más y nada menos que Salvador Cabañas. El jugador paraguayo llegaría alrededor de las 9 de la mañana donde se prepararía para el homenaje en el partido contra León. Previo al gran día, el exjugador guaraní compartió entrenamiento especial con jugadores del equipo de Chiapas FC y junto al estratega Sergio Bueno. Chavañas se dio tiempo para atender a la afición que tanto le ha respondido durante su estadía en el equipo y se notó agradecido en todo momento. Quiero seguir jugando, pero hay muchas cosas que me impiden ya jugar también, pero si hay otra puerta donde pueda ayudar, digamos, acá en este equipo que me dio la oportunidad de estar presente, de jugar acá, sería bueno también y más todavía acompañar al cuerpo técnico. Sin embargo, el exjugador dejó entredicho que podría regresar al equipo felino, aunque esta vez no como jugador. Previo al encuentro, el ídolo de la selva calentaba con los jugadores de cambio para el partido de la jornada 5, teniendo grandes recuerdos al pisar esa cancha en donde anotó goles por racimos. Al medio tiempo, el exjugador de la selección paraguaya fue homenajeado por el presidente Carlos Hugo López Chargoy y la directiva del cuerpo felino, dando la vuelta olímpico. Máximo ídolo jaguar, 59 goles con la cazaca felina, un jugador que siempre se entregó y dio el 100% para el equipo chapaneco. Pero Chava se va, pero amenaza con volver. Regresamos el 23 con el partido contra América, un saludo grande a todos. Para Jaguares TV, Vicente Ramírez.